Gracias a la buena labor que ha realizado como árbitro de voleibol, Efraín Verdugo fue convocado para participar en un mundial juvenil el pasado mes de septiembre. Después de tantos años que gracias a Dios se me dio la oportunidad de participar en el mundial sub-21 que se realizó en Baja California, fue del 10 al 20 de septiembre del 2015, pues estuvo espectacular el mundial varonil, donde quedó la selección de Rusia campeona mundial del evento. Ahí ves directamente todo lo que aprecias, todas las jugadas y todos los entrenadores, ves la forma de aplicar los conocimientos que ellos tienen sobre el voleibol, ves cosas nuevas, ves cómo se maneja, ves cómo se arbitrea a otro nivel, donde aprendes y puedes aplicarlo, como te digo aquí en el deporte municipal, lo que se aprende allá, pues sobre las jugadas, sobre los entrenamientos, el nivel que ves es otro, es realmente espectacular estar en vivo en un partido de mundial. ¿Es la primera vez que va uno galense como árbitro a este tipo de eventos, eres el único o fueron más? Por primera vez sí, en la historia de Nogales, el primer árbitro que participa en un mundial, no sé si a nivel del estado también podría ser que participara en un mundial de voleibol, sería por primera vez en la historia, es una invitación. Yo les comentaba a los muchachos jóvenes que están en lo que es el arbitraje del voleibol, que esto da el inicio a que participen y yo también los invito a todos los que están interesados a participar en el arbitraje de voleibol, que se abren las puertas para todos, pues porque a través de haber participado en este mundial como árbitro, representando más bien a Sonora, ya la federación voltea los ojos al arbitraje de Sonora y ya están incluyendo más árbitros, ahora ya ves que se va a mandar ahora un campeonato nacional, un tour nacional de voleibol de playa, San Carlos, en este mes y van a incluir a todos los árbitros de Sonora para que vayan a ganar experiencia para próximos campeonatos mundiales. También los árbitros nogalenses han sobresalido en varias ramas del deporte, pues Efraín se une a los árbitros de básquetbol como Arnol Lodórame y Alejandro Peña, que han destacado a nivel nacional. Y no nos olvidemos de Guillermo Pacheco, un árbitro joven que ha estado subiendo en el arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol.